buenos días a todos estamos aquí en los apartamentos suñe que pertenecían sí que pertenecían no pertenecen a la colonia fabril de los suizos aquí está tiene forma de eeuu y fue construido en el año 1920 si hacia 1920 vamos a ver algunos de ellos a ver si podemos entrar en algunos vamos a ver qué se puede poner aquí ah pues mira aún quedan cositas y aún quedan bolsas aquí tan pequeñitos por lo que veo vean cheque tienes y ahora cocina que mona que es que mueve el equipo más cuco pues pues pertenecía a la oh mira ostras es vieja esta lavadora esta lavadora tenías que meter la ropa y la turbina hacia el sur los armarios de aquí chulos eh chiquitos oye pues están todos eh este mueble me encanta super guau a ver vamos a ver si podemos visitar alguna paz mira esta cocina también que chula que es eh aquí se han cargado el fregadero miradlo donde está pssst joder bueno vamos a proseguir arriba por aquí no podemos subir la escalera veis la escalera pero está cerrada no se puede abrir estas de aquí están cerradas mira otra cocinita pequeñitas pero muy cookies eh muy cookies muy cookies bueno como eso está grande tampoco me voy a explayar mucho en las pues mira a este agua le queda un plato en esta cocina a ver si hay algo interesante no hay nada dentro no hace falta mira esto ah tema del agua mira la fuente aquí uy la fuentecilla no voy a poder subir arriba vaya pero todas las cocinas eran iguales eh es que están todos vacíos no a ver a ver las escaleras a ver si me da la oportunidad de subir arriba y cada dos días no falta cerrarse eh solo me han dejado una a modo de adiós no se va a poder subir arriba en serio qué pena no hay nada por lo que veo mirad los botones qué pena qué pena qué pena qué pena y entonces se va a poder subir arriba por lo que veo las dos puertas que hay están que pena bueno pues vamos a ver si es posible alcanzar mira que en cada puerta hay un número cada puerta hay un número este será el número 5 bueno pues voy a ver si si puedo alcanzar de alguna manera el piso de arriba y si es así pues pues conectaremos y si no pues nada iremos a ver otras cosas hasta ahora y en parte la parte de atrás la que da la parte que da la carretera esta pequeña edificación que es aquí es donde lavaban la ropa aquí es donde las señoras lavaban la ropa mirad pues está súper bien eh está súper súper bien conservado si 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 pues aquí es donde las señoras pues venían a la ropa ya ves esto es la parte de atrás pero ostras yo quería subir a la parte de arriba y no y no voy a poder esta es la parte que da a la carretera pero vamos a dar toda la vuelta a ver si por casual y si no bueno pues como tenemos dos abiertas podemos entrar en una de ellas tan car que lástima que no se puede acceder a las de arriba que me apuesto a que está mucho mejor que las de aquí abajo bueno a ver el sitio es interesante históricamente pero claro si lo podemos entrar a visitar pues vamos a visitar otra vez si vienes son todas iguales con lo cual creo que mira una lagartis pobreta no sabe ni para dónde entrar ya mirad uy que puta ah si ostras ya es rico mucho rico eh bueno pues tentaremos entrar en otra más porque veo que los pisos de arriba va a ser imposible ah no sé no sé cómo se hubiera aquí una tubería y si se rompe mientras subo yo por ahí o qué ¿eh? entonces ¿qué haría yo? bueno chicos en cuanto vea algo interesante os lo enseño mira vamos a meternos en esto ¿qué se cuenta? ¿esta es la misma que la otra o no? ah no hay ah vale pues vale espera un momentito que ahora entramos dentro hasta ahora bueno pues nada nos hemos metido dentro nos hemos metido dentro y vamos a ver no sé yo es que me hago me hago ilusiones ¿sabéis? me hago ilusiones esto lo que veíamos desde fuera ahí hay que ver esto lo que veíamos desde fuera la cocina ya esas cocinitas son son súper guapas chiquitinas pero con mucho toque ya decía yo y no han dejado ni el tato las y las cortinitas mira hay que ver un sobrevivir en las cortinas ah y el espejo también y el espejito también sobrevivir me parece que y aquí se acabará el rollo eh espera espera os acabo de enseñar esto voy a enseñar un detallito mira miradlo lo veis eso es ahorro ilumina esta pequeña habitación que debía ser una despensa y también ilumina como podéis ver el cuarto de baño servía para las dos al mismo tiempo pero o sea como se han cargado todo este me han hecho trizas no queda ninguna ramparita aquí no estas son bombillas mirad como ya se hace arriba al no de cemento bueno cemento al bueno pues estas son pequeñitas como podéis ver no son nada nada grandes bueno pues nada nos vamos a ir mira este es doble ah este es doble bueno pues me parece que aquí se va a quedar la movida porque si no podemos ir arriba no es donde tiene sentido bueno chicos en cuanto salga afuera me despido de vosotros hasta ahora mirad porque no podemos subir arriba están pero bien bien cerrados mirad aquí están las carreras que suben al piso superior hasta arriba aquí tiene un pequeño puertito pues con cosas varias pequeña despensa más o menos pues a ver si vemos algo más si no nos despediremos hasta luego pues aquí lo tenéis mira un molino de agua se ve que está pillando toda la guapo guapo eh bueno y ahora bajaremos para abajo y os y filmaré lo que es la fachada de los apartamentos que vi daba que son los primeros que se hicieron los de aquí de Soñé se hicieron en 2020 mucho más tarde pues hay otros que a lo mejor como se llaman que se hicieron también más tarde pero los de aquí que veremos ahora son los auténticos bueno vamos a proseguir la la caminata hasta ahora mirad aquí están los apartamentos que vi daba estos fueron los primeros que se construyeron y aquí había un bar es que está todo cerrado mira uy donde está aquí el bar aquí está la antigua fábrica que se inundó en otro reportaje os lo cuento ahí está empañado ya no se empañó pues esto el bar de la colonia en 1920 añadieron la escuela la farmacia que vibra añadieron algunas cosas pero fijaros por ejemplo las ventanas son tipo suizo eh es todo esto es que está todo 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 abandonado todo 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 y todo tapeado eh todo tapeado bueno pues os voy a enseñar la parte de aquí es que ahora no me he puesto el el estabilizador y voy así tal cual pero veis como están o sea a ver esta parte de aquí esta de aquí aún está bien pero los de allá al final están ya caputos están auténticamente hechos polvo no se pueden ni visitar en otro vídeo ya os enseño los apartamentos los pisos por dentro vale si no se vería muy largo si esta es la parte que como veis pues bien cerradito eh para que no nos colemos bueno chicos si veo algo más interesante os lo sigo enseñando vale mirad la esta era la iglesia no se se puede ver desde aquí la iglesia si esta iglesia de aquí fue construida en 1950 o sea posterior eh tardaron más de 50 años en hacer una iglesia bueno eh si veo algo más interesante os lo cuento hasta ahora como a la es que la la la